hola hola a todos hoy quiero mostrarles un negocio que yo estoy desarrollando todas todos saben ya me conocen que yo trato de invertir un poquito en el mundo de las criptomonedas plataformas etc he promocionado ciertas plataformas que ya todos sabrán no voy a mencionarlas acá en este vídeo pero la mayoría de gente ha escuchado mis vídeos mis comentarios y si dejan dejan dinero pero son son inversiones de alto riesgo funcionan un tiempo y después empiezan a poner trabas problemas y no pagan y la gente pierde su dinero a raíz de eso me encontré con una aplicación que se llama royal q es una compañía que creó un algoritmo un matemático o un bot que le llaman ahora de inteligencia artificial ese bot que es lo que hace hace trading que es trading compra cripto monedas que son bitcoin ethereum etc compra barato vende caro compra barato vende caro trabaja 24 7 en forma automática ahí ahí lo tengo ahorita en vivo él acaba de hacer una compra dice ahorita hoy 18 con 17 minutos vea la hora arriba del teléfono son las 6 con 18 son las 6 con 17 y acaba de comprar solana él lo hace automático el bot se liga con la cuenta de binance y empieza a comprar en automático usted nada más tiene que tener cripto moneda la usb en vainas y el bot compra y ahorita que tengo activado dos monedas tengo chiva inu aquí el día de hoy compró dos veces y vendió una vez también hoy vendió hoy vendió compró compró vendió ok vamos a mostrar la otra cripto moneda que se llama solana el bot ahorita acaba de comprar vendió y acaba de comprar tres veces el compra barato y vende caro aquí voy a mostrarles ahorita cuánto me he ganado y desde cuánto tiempo y cuánta inversión yo inicié con este proyecto porque lo estoy conociendo hace dos o tres semanas aquí lo voy a mostrar el 17 de octubre lo empecé a trabajar con poquito dinero empecé como con 60 dólares el leí incrementando y al día de hoy tengo 300 350 dólares como verán al principio fue poquito porque tenía una cripto moneda y no sabía cómo usarlo ya el 21 octubre 6 dólares de ganancia el 22 7 el 23 3 el 25 7 27 5 y ahí va la gente irá que poquillo pero por una inversión de 350 dólares que son aproximadamente 200 millones en costa rica estoy obteniendo desde el 17 de octubre a la fecha que estoy grabando este vídeo que es 7 de noviembre me he ganado 80 dólares me he ganado 80 dólares sin hacer absolutamente nada 80 dólares en moneda de costa rica son 4 mil 40 mil colones más o menos es otra opción de ganar dinero en forma de ganar dinero en forma pasiva simplemente saber elegir la estrategia ahora este bot te da la opción también de que si usted atrae personas al negocio o lo recomienda te da la opción de ganar también por recomendar estos 43 dólares que tengo ahí me los he ganado porque la gente entra al negocio invierte y la compañía me me recompensa por eso es muy interesante también cuando alguien de tu equipo invierte en el robot y empieza a obtener ganancias como la que yo estoy generando a mí me da una pequeñita comisión ve aquí el 7 de noviembre me gané una pequeñita comisión por estas personas estos son usuarios que están conmigo y han generado esta ganancia esa ganancia se me acumula en la parte del bot para darle el combustible entonces no sólo ganas plata con el bot con lo que genera de estos movimientos de cripto sino también genera por la red de afiliados esto es real no estoy mintiendo si quieres vamos a pasar a mi cuenta en vainas para que vean de dónde puede atacar a la que la energía o el dinero hay que tener cuenta en vainas vainas es una cual es una de las maras del mundo y para mí es segura ahí ves lo que tengo ahorita invertido verdad tengo chiva tengo solana y el bot se alimenta de usdt él toma el dinero de aquí compra y vende pero el dinero nunca sale de vainas el bot trabaja con mi dinero en vainas y el dinero está invertido en esta moneda por ejemplo si chivo ahorita sube el precio él vende me recupera la ganancia y se me va a regresar acá quiero mostrarles que el bot trabaja con esta moneda con el usdt todas las ganancias me regresan a usdt entonces mucha gente lo que hace es compre a bitcoin lo deja ahí pero el bitcoin está oscilando mucho tal vez compara un caro y en ese momento bajo el precio y ya perdieron dinero aquí con el bot no se pierde dinero entonces quería explicarles eso la persona que le interesa el negocio nada más me escribe y yo lo puedo guiar un gusto saludarlos hasta luego